Con la misión de seguir ayudando a las personas de más escasos recursos durante esta temporada de cuaresma, DIF Estatal trabaja en la entrega de pescado congelado de diversa variedad en colonias y poblaciones en condiciones de pobreza. Todos los apoyos que traen son para la ciudadanía muy favorables. Que no tiene uno para comer sino un pescadito y pues para toda la familia y más al que nos gusta el pescado. Muchas gracias al gobernador y la señora Elvira por todos los apoyos que dan para toda la ciudadanía. Esta actividad inició el 8 de marzo y se seguirá realizando cada viernes durante este periodo de cuaresma, haciendo entrega casa por casa y teniendo como meta entregar 24 toneladas de pescado, beneficiando a 12.000 familias duranguenses. Está muy bien de que de hecho que sea cada año, porque a veces tenemos para comprar y a veces no tenemos. Las familias nos aprovechamos para que nos den un poco de vigilia, para así poder festejar lo que es la cuaresma. Y pues sí, darle gracias al DIF por la ayuda que se nos presta.